Tres simples consejos para uso seguro de redes sociales. Nos encontramos en una era en la que no solo todos estamos conectados por medio de las redes sociales, sino que existen diferentes opciones para el gusto de cada persona. Te daremos tres consejos simples para mantenerte seguro en redes sociales. 1. Si vas a tener una cuenta en redes sociales, elige que esta cuenta sea privada. Tú decides quién ve tu contenido. Mejor dejarlo entre amigos que entre desconocidos. 2. Cada cierto tiempo cambia la contraseña de tu cuenta. Intenta usar contraseñas seguras, que sean únicas para cada sitio. No utilices nombres propios ni ficticios y tampoco fechas de cumpleaños. 3. Ten cuidado con lo que compartes, aun cuando tengas una cuenta privada y las personas que te siguen son conocidos y amistades. Pues siempre es bueno pensar dos veces en lo que publicamos en redes sociales. Y no cons Besides. 5... 5... 5... 5... ... 7...